bueno pues ya estamos aquí preparadas para preparar este desayuno de energético vamos a poner primero de todo en el fondo dos cucharadas colmadas de este polvito que es semillas de chía y semillas de lino un poquito más esto nos va a ayudar al tránsito intestinal aparte que tiene muchos minerales luego vamos a poner la quinoa que ya está previamente hervida ya lo he hecho así para que sea más rapidito la como se hierve la quinoa porque me preguntáis siempre cómo se hacen todas estas cosas se hierve un vaso de quinoa por dos de líquido en este caso como es quinoa para desayuno la hervido con bebida de avena y ahora aquí cada uno se pone lo que se vaya a desayunar sí y ahora vamos a ir añadiendo a él la leche leche en este caso es de avena después dependerá de cada una la consistencia de este poris de quinoa rico en proteína y de muy fácil digestión y mucha energía yo lo voy a dejar así y ahora vamos a poner los toppings en este caso yo voy a poner pipas de girasol previamente tostaditas para que liberen los aceites y rica en ácidos grasos y ahora también voy a poner semillas de calabaza que son muy ricas en zinc y ahora como toque dulce le puedes poner fruta fresca y yo también le pongo bueno y en este caso voy a poner hoy arándanos pero le puedes poner arándanos frescos y frambuesas no tengo por eso pongo estos y para darle el toquecito dulce pues le vas a poner unos arándanos así bonito por lo bonito no lo pongas así todo junto sino que se vea cada cosita y luego para aportarle un toque de calcio y minerales voy a ponerle un poquito de esta mezcla que es gomas y negro que es sésamo negro súper rico en calcio con sal es una preparación medicinal y ya estaría este porris de quinoa si te gusta más dulce puedes ponerle un poquito por encima de sirope de arroz que es muy muy rico o malta de cebada sirope de cebada si quieres a depurar y adelgazar pues nada ya tenemos el porris también podrías poner un poquito de canela si te gusta y nada esto es un desayuno energético te ayuda a adelgazar es saciante y te va a cuidar pues por dentro y por fuera espero que te haya gustado el vídeo si te gusta dame un like suscríbete comparte activa campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un beso chao